Voy a leer la frase de Agustín Noz y tal cual la dijo porque quiero analizar exactamente las palabras que hizo. Dijo, pidió que confíen cuatro años más en nosotros para resolver los problemas que dejó la oposición, o sea, el gobierno de Macri. Quiero analizarla de esta manera. Estos cuatro años sirvieron para, diríamos, resolver la mitad de los problemas que dejó Macri y necesitaría otros cuatro para resolver definitivamente los problemas que dejó Macri. Después dicen nosotros. Nosotros, ¿quiénes son? Nosotros es todo el frente de todos, es el peronismo, es Cristina, es Alberto, deja otra interrogante. Y después, lo que uno piensa es, cuando terminen esos cuatro años que pide Agustín Noz y en el 2027, ¿vamos a necesitar ocho años para poder remediar los problemas que dejaron los ocho años de administración de Fernández? ¿O no sabemos cómo sigue la película de Agustín Noz? Bueno, esas son, diríamos, las preguntas que nos dejan. ¿Te damos esa oportunidad, entonces? ¿Compiamos en este gobierno para darle cuatro años más y resuelva lo que dejó la oposición? Es una pregunta que te hago. Yo diría, si me apurás, sí. Porque además me parece que el mérito de Rossi, que hoy es jefe de gabinete, está en acotar el tiempo en que va a resolver los problemas. O sea, lo que Rossi se está comprometiendo es a que dentro de cuatro años tengamos la cosa resuelta. Y a mí me parece que ese es un objetivo muy ambicioso. Yo lo firmo y, por supuesto, que además lo hago con mucha confianza en el Chivo. El Chivo es el apodo familiar, amigable que tiene en la política Agustín Rossi, ¿no? Sí. O sea que, también, es como una plegaria que nos hace. O sea, capaz esto lo ve, veanlo como algo que dejamos a mitad de camino. Nos faltan otros cuatro años. A mí me parece que va a ser oído por la sociedad de Agustín. Como que ellos han sembrado una semilla que a lo mejor todavía no se ve. No, no se ve, no floreció. Y el peligro del cambio de mando es que volvamos atrás. Y que esto que están haciendo, que seguramente ha sido muy acertado, no termine floreciendo. Dejemos de regarla. Me parece muy linda tu metáfora de semilla. Que está creciendo y dejemos de regarla. Y tengamos que volver a plantar una nueva, etcétera, etcétera, esperando todo. Así que, me parece muy linda la metáfora de la semilla, que asemeja a lo que nos pide Agustín.